En el marco de la ejecución del decreto PCM 42-2023, la Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 da a conocer que durante las últimas horas se le dio detención a un ciudadano acusado del delito de amenazas en el departamento de Choluteca. Como usted ya lo hacía mención, estaremos hablando que dentro de las últimas 24 horas, realizando lo que son los diferentes operativos preventivos, disuasivos más que nada, está aplicando lo que es otro tipo de operatividad, ya también dándole cumplimiento a lo que son las denuncias a la línea 911, se le dio la detención a un ciudadano de esos 37 años de edad en estos sectores del barrio La Cumbre, después de recibir dicha denuncia, al llegar ya al domicilio de una femenina, la cual anunciaba que se encontraba en peligro, se obtiene ya la detención y así según la narración de los hechos se tiene conocimiento de que una persona en el sexo masculino, la persona que fue retenida, estaremos hablando que aparentemente se encontraba dentro de la vivienda de la femenina, ahí en el parque, bueno más que nada en la parte trasera o en el patio como se conoce, y es ahí donde según la persona que lo anunció, manifestaba que le habría amenazado, desconocemos que tipo de problema habría sucedido, ya que aparentemente era su vecino, y es ahí donde se dio lo que es los indicios para poder ser remitido el individuo por el supuesto delito de amenazas, ahí como ya lo mencionaba, según se recibe la denuncia, nosotros sí nos alerta, ya que este tipo de indicios puede dar lugar a algún tipo de femicidio, pero más que nada lo que es la rápida reacción por parte del escuadrón motorizado se logró darle la detención a este individuo, pudiendo evitar cualquier tipo de incidencia más grave, o sea, más que nada prevendo lo que es la pérdida de la vida humana, ahí como ya lo mencionaba, pues gracias a Dios no hubo mayor incidente, el individuo será remitido por, más que nada será remitido por el delito de amenazas, y que este delito ya como lo mencionaba, es muy frecuente que llega a suceder ya por la poca empatía o por los conductores a veces de que vienen amenazando, que bueno dicen palabras o veces o cualquier tipo de amenazas de que uno no tiene conocimiento con qué tipo de persona está tratando, entonces todo este tipo de denuncias siempre es bueno que lo hagan ya ante el Ministerio Público o ante la DPI, para poder llegar a evitar los que son conflictos mayores, así más que nada le den una prevención a lo que es la pérdida de la vida humana. El detenido fue puesto a disposición del juzgado para que responda por el delito que se le acusa. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.